Really, 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 real gangsters Yeah, 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 yeah Madinina Family, yeah Real Gangster Crew Barberos 507 Lions Selecta con Rakhal A mi lado yo no quiero chatty, chatty En el danza yo no quiero chatty, chatty En la pista yo no quiero chatty, chatty Veo un chatty, chatty en la pista Le daremos el don A mi lado yo no quiero chatty, chatty En el danza yo no quiero chatty, chatty En la pista yo no quiero chatty, chatty Barberos 507 en Rakhal A los chatty, chatty venimos a darle Faya Pa' que ellos repiten vamos a darle Faya Pa' que no hablen demasiado mira lo que viene Faya Faya A mi no me gusta el chatty, chatty, no Si veo que son infamas vamos a darle el don Ellos son lleva y trae que tan mal acostumbrado Por eso es que lo encuentran boca, maombra Informaré que los reconozcan El pez duele con la boca, llena de mosca A los chatty, chatty por la calle se me busca Haz de mi boca la cárcel de tu lengua A mi lado yo no quiero chatty, chatty En el danza yo no quiero chatty, chatty En la pista yo no quiero chatty, chatty Veo un chaty chaty en la pista, retaremos el don A mi lado yo no quiero chaty chaty En el cansa yo no quiero chaty chaty En la pista yo no quiero chaty chaty Barbero Favon se ve en el racalcón Ahora me introduzco con un ritmo personal Porque ahora es mi turno y tengo que continuar Y con ejemplos envidiosos no me van a parar No lo hizo mi padre y menos tú que vales per Vengo a callar, golpear y a enseñar A todas esas bocas que les gusta mal hablar A todos tengo alarga que nos gusta de mi clan Tigribón, 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 Tigribón También aplaco al sapo, al bobón y al lambón Pero también saludo al que escucha mi canción Que Dios que me cuide de mis, de mis amigos Que con mis enemigos tengo Faya, a los chaty chaty venimos a darle Faya, pa' que ellos repiten vamos a darle Faya, pa' que no hablen demasiado mira lo que viene Faya, falla, falla, van, falla, van A mi lado yo no quiero chaty chaty En el danza yo no quiero chaty chaty En la pista yo no quiero chaty chaty Si veo un chaty chaty en la pista Le daremos el don A mi lado yo no quiero chaty chaty, en el danza yo no quiero chaty chaty, en la pista yo no quiero chaty chaty Barbero famosa venía el racal, viene con la madinita familia, haciéndome un simpatizo para mi El racal de Colombia yo le manda más y ni, para que alepa los manes, para la gente como tu Que le gusta el riquiás ma cruz A mi no me gusta el chaty chaty no, si veo que son infamá vamos a darle el don El yo no lleva y trae que están mal acostumbra o por esos que lo encuentran go mala tambao Martin in a family on the real youngster crew one time of fabrica Gracias por ver el video.